Hay un buen amigo que cuando usted está fregado, como dicen, le echa la mano. Nunca falta, mis hermanos. Nunca falta. La gloria, una es de Dios y otra es de los hombres. Si un día yo le sirvo a usted, sencillamente reconozca que Dios me está usando a mí como un instrumento para bendecirlo. Gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Esto es la otra. Estamos aquí. En el verso 15 al verso 23 de Filipenses, capítulo 4, mire lo que dice. Sin embargo, bien insiste en participar conmigo en mis tribulaciones. Si es que se da cuenta que no solamente el apóstol Pablo sufría, sufrían los que estaban con él también. Muchas veces ponemos en alto al apóstol Pablo. Gloria al Señor por el apóstol Pablo. Pero mis hermanos, todos los que estuvieron con el apóstol Pablo, también sufrieron. En mis aflicciones, mis tribulaciones. Y sabemos, dice, también vosotros, oh Filipenses. ¿Cómo dice el verso? El verso 17 al 23. No es porque busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, hasta el 20. Amén. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir de que el apóstol Pablo reconocía. Por eso es que mire, mis hermanos, no sé si usted está de acuerdo, pero en la iglesia todo tiene que ir trabajando en números. Y todo tiene que llevar una contabilidad de todas nuestras aportaciones. Porque a Dios no se le olvida. A usted se le puede olvidar. A mí se me puede olvidar. Es más, a la computadora se le puede olvidar porque un día se quema, agarra fuego y mire, se acabó. Pero a Dios, en la mente de Dios, nada se le va a olvidar. Nunca a Dios se le va a olvidar sus alabanzas. No se le va a olvidar a Dios cuando ofrendamos, cuando adiemamos, cuando evangelizamos, cuando predicamos, cuando cantamos, cuando servimos. A Dios no se le va a olvidar a Dios, nunca renieguen, nunca diga a usted, ay, es que a mí nadie me oye, es que a mí nadie me quiere. No, mis hermanos, Dios está cerquita de usted y está tomando en cuenta cada esfuerzo, cada sacrificio, cada paso que pegamos. Como Dios se está dando cuenta, a Dios nada se le escapa, mis hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 9, el verso 6 al verso 11, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 9, el verso 6 al verso 11, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aleluya. Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para que abunde en vosotros, abunde, dice, en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundeis para toda buena obra. O sea que, mire, cuando sembramos en la obra del Señor, hay un tiempo de siembra, cuando Dios te pide. Pero hay un tiempo de cosecha. Hay un tiempo que Dios nos pide, hijo, dame. ¿Sabe por qué nos pide a Dios? Para probar lo que hay en nuestro corazón. ¿Ah? ¿Acaso Dios no lo sabe todo? En la mente de Dios, Dios lo sabe todo. Lo que ha pasado, lo que está pasando, y lo que va a pasar. Pero, ¿por qué dice la Biblia que Dios prueba en nuestro corazón? ¿Sabe por qué? Porque si algo, en algo, el ser humano, desde que nace hasta que muere, va a ser duro, es en lo material. En lo material, la mayoría, siempre está, que quiere recibir, pero no quiere dar. Y por eso es que Dios nos demanda, y por eso es que Dios nos pide, y por eso es que Dios nos prueba. Y por eso es que la palabra es como el martillo, que va a quebrantar tu corazón. Siempre te va a estar demandando el Señor. Siempre nos va a estar pidiendo para probar nuestro corazón. Porque usted con la boca puede decir que ama a Dios. Estamos aquí. Con la boca podemos decir, ¡Ay Dios, yo te amo! Más cuando recibe un cheque, ¿verdad? Más cuando todo va bien en la vida. ¡Ay, yo te amo, Dios! Con lágrimas en los ojos. Pero cuando Dios te pide, llora muchas veces, pero de otra cosa. ¡Ay, aquello, yo no estoy de acuerdo con eso! ¿Acaso a Dios no le dolió en su corazón dar a su hijo, a su único hijo, que a Jesucristo, mis hermanos, lo mataran en una cruz? ¿Que a Jesucristo le arrancaran la barba? ¿Acaso no le dolió a él en su corazón? Escuche. Que a él lo hayan matado. En otras palabras, hoy en este tiempo diríamos, ¡torturado! Al Señor le dolió, pero ¿sabe qué? Si eso no hubiera sucedido, usted y yo no fuéramos santos. La humanidad entera no tuviera una oportunidad de salvación. Jesús lo hizo por nosotros y el Padre, estando arriba, en las alturas, él sabía que a su hijo lo estaba maltratando, pero sin embargo, él sabía que era el único sacrificio. Era el único esfuerzo, era la única opción, la que se podía pagar por el rescate de todos nosotros. Y voy a terminar con esto. Muchas veces nosotros pisoteamos, pisoteamos el sacrificio de Jesús. ¿Cómo, pastor, dirá alguien, cuando usted reniega, mis hermanos, por cosas bajas? Cuando renegamos por cosas pequeñas, cuando somos personas insatisfechas, nunca nos conformamos, cuando estamos pegados a las cosas materiales, y no vemos lo celestial, no vemos lo de arriba, que no es eterno, sino que toda la vida estamos viendo lo de aquí abajo, lo superficial. Cuando Dios te pide, es porque darte quiere. Que Dios le bendiga, hermanos, vivencio con nosotros. Que Dios le bendiga, hermanos, vivencio con nosotros.